Yo acá, yo acá, es lo que no, por eso estaba nacido y luego ha sido. Ya casi. De todas formas, mañana no. Rebeca Jones, es diagnóstica de A con cáncer de nuevo. La famosa revista lo vuelve a hacer. La portada de este martes de Televisión Notas, revela una inquietante noticia, pues con base en una fuente anónima, afirman que la actriz vuelve a presentar dicha enfermedad. Así como lo oyen. La publicación hace referencia a la plática con una amiga cercana de Rebeca Jones, quien reveló a dos años de haber vencido el cáncer de ovario que padecía, la actriz, de 62, fue diagnosticada nuevamente con cáncer, pero ahora en el útero. Según detalla la entrevistada, a pesar de todo pronóstico, Jones se encuentra fuerte y con ganas de salvar su vida. De acuerdo a lo referido por la revista de circulación mexicana, son pocas las personas que están al tanto de lo que ocurre, pues Rebeca no ha querido decir mucho, debido a que ahora tiene muchos proyectos. A la par dio a conocer cómo fue que la actriz supo de la situación, afirmando que se dio durante uno de sus chequeos de remisión, en los últimos exámenes salió que tenía un pequeño tumor. Le avisaron y le hicieron unas pruebas. Lamentablemente hace tres semanas le dijeron que tenía cáncer. Además, compartió cómo es que este padecimiento ha cambiado la vida de la ex de Alejandro Camacho, indicando que tras superar esa dura prueba, Rebeca cambió en todos los aspectos, se volvió más sana, llena de paz, dejó vicios como el cigarro, come saludable. Se volvió más hogareña y quiere vivir muchos años. Asimismo, relató que su primogénito está al tanto del diagnóstico y que incluso, cuando Jones le dijo en referencia a su hijo, Max viajó desde Nueva York, donde él vive, para estar con ella. Como dato relevante, la supuesta amiga externo por lo que puede entender el cáncer se lo detectaron a tiempo, por eso el tratamiento al que decidió someterse no es tan agresivo.